Nuestro país, vamos a escuchar a Marcos Valdés. Te dedicas unas palabras muy bonitas, cuéntanos cómo la viste, dónde estuviste con ella. Fíjate que me hablaron para hace muchos años, obviamente doña Silvia Pinal trabajó con mi papá en Rin Rin Llama el Amor, y ahí conoció a mi mamá, mi papá conoció a mi mamá ahí, por lo cual un día cuando yo estaba haciendo qué tal Dolly, con Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, 95 y 96, dos años trabajé con ellos. A la hora de develar una placa de 400 representaciones, me presenta muy bonito, dice, este muchacho es muy talentoso, y fue creado en un tren, órale. Yo no sabía, yo no sabía que mi papá se le había ido a meter al camarote del tren a mi mamá, y ahí habían creado este chamaco. Entonces, desde ahí empecé a agarrar mucho cariño con ella, trabajé con Silvia Pazquel en Alcanzar una estrella, en Travesuración Crimen, presenté a Alejandra Guzmán en Estrellas de los ochentas, entonces he estado muy unido a ella, y después de hacer qué tal Dolly, pues obviamente te digo que mi tío Tintán trabajó en El Rey del Barrio con ella, le dio su... que era uno de los mejores veces que le habían dado, platicábamos, y en la marca del zorrillo. Y entonces estábamos platicando muy bonito, y entonces me habló Iván Cochegurrus para hacer el lobo, el lobo famoso que hacía Don Manuel Locobaldés, ¿te acuerdas? ¡Zorrillo apestoso! ¡Zorrillo! Entonces yo lo tengo, pero bien agarrado ese personaje, y me dijo, fíjate que voy a celebrar mi cumpleaños, te invito, vente para con quien tú quieras, aquí le vamos a celebrar, y ahí llegué y estaba muy bonito, muy ambientado todo, entonces me pidieron que se le cantaba una canción, y pues con mucho gusto le recordé la canción del Rey del Barrio, y bonita, de Luis Alcaraz, el panadero con el pan, ya sabes, y me divertí mucho, estuve muy muy divertido, sobre todo emocionado de verla muy coherente a la señora, con perfectamente lúcida, que eso te lo presumo, está muy bien Doña Silvia, come que bruta, que bárbara, ¿cómo come? Dijo que, pero hay más carnitas, éntrale a las carnitas sabrosas, le entró bien rico, pastelito, rico su refresquito, muy rico, muy 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 bien, está muy bien, platicamos mucho, recordamos cosas de qué tal Dolly, y pues, y qué te puedo decir, ha trabajado toda mi, pues imagínate, mi mamá, mi papá, trabajo con ella, mi tío Don Ramón, mi tío Don Germán, tu servidor, entonces pues hemos sido parte de esta familia artística durante muchísimos años. Eso iba precisamente a cómo la viste físicamente, porque bueno, las últimas apariciones, evidentemente por cuestiones de la edad, pues a veces ya, si a uno se nos olvidan las cosas, imagínate a una señora ya de su edad, pero entonces dice que está lúcida la señora, qué bueno. Está súper bien, súper bien, no, 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 me te platica todo, toda la historia que quieras, cómo era Pedro, cómo era Tintán, cómo era todo, me dice la mejor película de tu tío, pues el rey del barrio, y dice, ese es un esportivo, obviamente, trabajó con ella, y pues qué padre, ¿no? Son situaciones, y es una película, entonces, y dice que le está muy agradecida, con mi tío también, porque obviamente fue un impulso tremendo trabajar con Tintán en aquellas épocas, y con Pedro, pues es la diva de México, es una realidad, una, yo lo que llamo que es una, una verdadera vedette, de esas vedettes, la vedette es la que canta, la que baila, la que actúa, la que produce, son, esas son las grandes vedettes, como Carol Burnett, Sherry McLean, todas esas grandes vedettes a nivel mundial. Oye, y también con alguien a quien admiras mucho, es Verónica Castro, has hablado con ella, ¿sabes cómo es su estado de salud? Porque también hay muchas especulaciones sobre eso. Bien, bien, obviamente delicada, por lo, todavía por lo de la caída, que fue hace tantos años, pero tiene repercusiones, porque pues obviamente, acabó muy, muy a dolor y eso es de su columna vertebral, y constantemente la están revisando, pero bien, bien, ella es, ella es muy fuerte, le echa muchas ganas, pero, pues también duele, no, pues imagínate una caída tan brutal, duele, creo que le tuvieron que poner un implante importante en la columna, y para, para, para quitar, aminorar el dolor y todo, pero está bien, muy contenta, los días que estuve con ella, nos sonreímos, platicamos, comimos, y yo, todos los días le mando mensaje, y me dice, ¿cómo está? ¿Cuándo va Houston? ¿Cuándo va el doctor? Y yo creo que está bien, ahorita, ahorita está. Lo ves más que su propio hijo que Cristian, seguro. Bueno, fíjate que casualmente el día que estuve con ella, habló Cristian, habló el gallo, y ahí estuvimos platicando, estuvimos platicando muy padre, y me, me, me encanta, le dije que ya, ya, ya habla como argentino, che, ya, totalmente, ya tienes el tono. Dice, pues sí, pues ya lleva tanto tiempo, fíjate que después de varios asaltos, en México decidió irse a vivir a Punta del Este, porque estaba muy espantado, dije, está muy contento por allá, digo, pues Dios, yo creo que si él está contento, pues es lo bueno que él esté contento. ¿Por eso se fue a vivir fuera de México? Por la inseguridad, pero está en Punta del Este, Uruguay. Ah, muy bien, ¿y pudiste hablar con él entonces? Platiqué padrísimo con él, que en cuanto venga me va a avisar, para irnos al concierto, para irlo a ver, le propuse que le quería mandar una canción muy padre, que escribí hace muchos años, y cosas muy padres, es un tipazazo, ese es el loco Valdés, vuelto a nacer. Y viene enamoradizo también. ¿Te mandé? Y viene enamoradizo también. Bueno, pues es el loco Valdés, vuelto a nacer, ¿qué te digo? ¿No? Oye, amigo, ya, y ya sé que te vas a recoger ahorita tu premio, muchísimas felicidades al Senado, ¿cierto? A las once de la mañana, ¿no? A las once de la mañana, que tengo que estar allá. Qué padre, ¿no, amigo? Después de tantos años. Muy contento. Cuarenta años en esta bella carrera, ¿tú crees? Cuarenta años con muchas cosas muy bonitas, muchas novelas, películas, programas de televisión, discos, doblaje, doblajes de Disney, pues ya es, ya es, ya es un ratito trabajando en esto, y siendo miembro de dos dinastías tan importantes como son los Gil Garza y los Valdés, pues imagínate, es algo, un gran orgullo para mí. ¿Dedicas unas palabras?